Las redes sociales juegan un papel importante en el acoso escolar y ciberbullying, consideraron especialistas de la UPAEP, por lo que hicieron un llamado a padres de familia de las nuevas generaciones a involucrarse con las nuevas tecnologías para controlar este fenómeno. Sí ha aumentado bastante por una cuestión de moda, entonces estamos viendo que los niños desde primera de primaria prácticamente ya están entrando a las redes sociales, entonces el incremento mayor o el porcentaje mayor está en primaria, entre los 6 y 7 años a los 12. Twitter. ¿Para qué la utiliza regularmente? Para publicar cosas sobre las tareas o algo así. El Facebook y Twitter se han convertido en las redes sociales favoritas de los niños y jóvenes para difundir agresiones físicas y fotografías chistosas que denigran la imagen de los adolescentes. Porque en estas fotografías que ahora se toman no se ve bien, no se percibe bien, no se califica bien, seguramente va a implicar para él una agresión tanto física como visual y cuando es continua, el chico obviamente va a entrar en desesperanza, en estrés y algunas veces está en depresión y depresión severa. La especialista en psicología Dulce María Pérez indicó que es necesario retomar el programa Escuela para Padres para abordar temas como el bullying y rendimiento escolar para que los estudiantes que sean agredidos puedan salir adelante. Y con una nueva forma de abordar el fenómeno de bullying, de fracaso escolar y de rendimiento escolar, que ese es el punto de la escuela, porque la escuela no tiene que trabajar cuestiones de bullying o de carácter del niño. Así que tenga cuidado si sus hijos son adictos a las redes sociales, ya que puede sufrir de un acoso más allá de las aulas, sin que usted se dé cuenta. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.